Muy buenas al canal de Didac Band Road, bienvenidos a una nueva serie en el canal donde voy a enseñarte a fondo el software de configuración Betaflight para nuestros drones FPV. Ya tengo un vídeo sobre Betaflight donde te enseño a utilizar las pestañas más básicas y necesarias del programa para empezar a hablar con drones. Pero creo que esta nueva serie va a ayudar a muchas personas ya que voy a profundizar en cada una de sus pestañas de manera más detallada. Iré sacando vídeos de esta serie semanalmente y cada semana tratará de una pestaña en concreto de Betaflight. Empezaremos por la instalación y actualización del software, pasando por ajustes, configuración y así sucesivamente hasta llegar a la última pestaña de CLI. De esta manera tendrás de forma ordenada en la serie toda una masterclass de Betaflight. Espero que te guste esta idea que he tenido, que te sirva de mucha ayuda y no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás para poder seguir creciendo y traer vídeos y series como esta. Así que no me olvides más, ¡vamos allá! Vamos a empezar esta serie con lo más básico y fundamental de todo, la instalación del programa. Para ello nos vamos a cualquier buscador de internet y escribimos Betaflight Configurator. Ahora seleccionaremos la página web de github.com. Una vez dentro de la página tienes que darle clic a la pestaña de lanzamientos. Dentro de Releases te aparecerá infinidad de versiones de Betaflight. Para asegurarte de que instalas la última versión, tienes que seleccionar la versión que al lado de su título tenga marcado en verde Latest. Normalmente no tendremos problemas al instalar la última versión de Betaflight Configurator 10.10, ya que la mayoría de las FCs actuales que compramos suelen venir con firmware 4.3 o superior. Pero si por alguna razón usas una versión más antigua de Betaflight y actualizas el firmware de tu FCA 4.5, podrías encontrar incompatibilidades como que algunas funciones podrían no mostrarse correctamente o el programa podría no reconocer ciertos ajustes. Para evitar problemas, lo ideal es mantener siempre actualizados tanto el firmware de la FCA como el software de Betaflight Configurator. Una vez dentro de la última versión, bajaremos hasta el final, donde aparecen todos los enlaces de descarga. Simplemente tienes que descargar el enlace según tu sistema operativo. Al descargar el archivo, simplemente ábrelo y ejecútalo como cualquier otro programa, y empezará a instalarse en tu ordenador. Ya tienes Betaflight instalado en tu ordenador, y ahora hay dos posibilidades. Una posibilidad es que funcione correctamente al conectar tu dron vía cable USB-C. Recuerda siempre, por favor, quitar las hélices al conectar tu dron en el ordenador. Y otra posibilidad es que le des a conectar y no te funcione. ¿Y cómo solucionamos esto? Esto puede deberse a que posiblemente falten los drivers necesarios en tu ordenador para poder ejecutar el software de Betaflight. Para solucionar esto, tienes que descargar dichos drivers. En la pantalla de inicio de Betaflight, en la parte izquierda, puedes encontrar los enlaces de descarga. Solamente tienes que hacer clic donde aparece marcado Clic aquí y descargar los drivers. Si por cualquier motivo quieres o tienes que actualizar el firmware de tu FC a 4.5, te lo mostraré a continuación. Recuerda que al actualizar el firmware, se borrarán todos los ajustes que tienes actualmente en la FC. Y si es tu primera vez con Betaflight, no te recomiendo que lo hagas sin tener claro lo que estás cambiando. Pero si decides hacerlo porque quieres el 4.5, no te preocupes que te lo explicaré cómo hacerlo paso a paso. Antes de comenzar la actualización, es muy importante que hagas una copia de seguridad de tu configuración actual por si se comete algún error, podamos volver a nuestra configuración inicial de fábrica. Eso sí, el backup que hagas solamente funcionará al completo con el firmware que tengas en el momento de hacer ese backup. Es decir, si haces una copia de seguridad teniendo el firmware en la FC 4.3, por ejemplo, una vez actualices el firmware a 4.5, ya no podrás subir de nuevo esa copia de seguridad con todos los ajustes que tenías con el firmware 4.3. Si quieres volver a tener todos los ajustes al completo que tenías anteriormente, tendrás que volver a flashear la FC al firmware antiguo, es decir, al 4.3. Si quieres importar algunos ajustes antiguos del backup en tu actualización 4.5, se puede hacer mediante código en CLI, pero no soy partidario de hacerlo ya que la posibilidad de que aparezcan errores es bastante alta. Entonces, si vas a realizar esta actualización de firmware a 4.5, es porque realmente estás seguro de que vas a hacer la configuración desde cero. Además, es muy útil y seguro conectar el drone y hacer unos cuantos pantallazos de algunos ajustes importantes, como por ejemplo los ajustes de PIB. Para eso puedes hacer clic en Conectar, vas a la pestaña de Ajustar PIB y realizas un pantallazo de las tres secciones, es decir, de PIB, de Tasas y de Filtros. Así que aclarado todo esto, vamos rápidamente a crear una copia de seguridad. Para eso, cliqueamos en Conectar de nuevo para entrar en el software de Betaflight. Ahora nos vamos a la pestaña de Preajustes y arriba a la derecha le damos a Guardar Copia de Seguridad. Ahora podremos guardar donde queramos el archivo de texto que contiene todos los ajustes de la FC. Seleccionamos una carpeta y le damos a Guardar. De esta manera tan sencilla, hemos creado una copia de seguridad y ahora ya podemos actualizar el firmware a 4.5. Empezaremos haciendo clic en el botón de Actualizar en firmware que aparece en la parte superior derecha. Ahora seleccionamos la pestaña de Mostrar versiones candidatas y escogemos la opción Versiones finales y versiones candidatas. Las versiones finales son las que han sido grabadas y aprobadas para su uso general, mientras que las versiones candidatas o Release Candidates son versiones beta que incluyen nuevas funciones, pero que pueden ser menos estables y tener errores. Te recomiendo que si es tu primera vez configurando un dron, optes por instalar las versiones finales, ya que son las más estables. Solamente deberías de usar versiones candidatas si realmente sabes qué nuevas características necesitas y si estás dispuesto a lidiar con posibles problemas. Seguidamente tenemos que seleccionar la placa controladora que hemos montado en el dron. Podemos probar en el botón Autodetectar y así permitir al software realizar una autodetección de la FC. En mi caso voy a utilizar para este tutorial la SpeedBee F7 V3, así que es la que voy a seleccionar. A continuación se cargarán todos los firmwares disponibles para nuestra FC. Aquí puedes escoger el firmware que desees instalar. Si vas a instalar la última versión de firmware, ten en cuenta que solo será compatible con la última versión de Betaflight más actual, es decir, la 10.10. Ahora ya podrás seleccionar el protocolo de radio que vas a usar. Según el protocolo que vayas a utilizar, tendrás que seleccionar una de las siguientes opciones. Para LRS y Crossfire seleccionaremos Crossfire. Para el Remote Controller 2 o 3D DJI seleccionaremos S-BUS. Para protocolo FR-Sky podemos seleccionar S-BUS, F-Port, Ghost, Spectrum. Y para FlySky seleccionaremos S-BUS y BUS. En el apartado de otras opciones, por norma general, te detecta automáticamente lo que vas a necesitar configurar al seleccionar la placa. Pero siempre puedes añadir otras opciones adicionales que quieras. Lo mismo tienes que hacer al seleccionar el protocolo de telemetría, que en mi caso también será Crossfire. La selección de incluido automático ya suele funcionar siempre correctamente. Para el protocolo de motor, en este caso, seleccionaremos D-Shot. Pero si usáis otro protocolo como Multishot, por ejemplo, deberíais seleccionarlo aquí. Si no estás seguro de estos datos, asegúrate bien en las especificaciones de la FC y la ES que hayas adquirido, ya que siempre aparece toda esta información. Finalmente, haremos clic en Cargar firmware de internet y esperaremos a que se instale en nuestra FC. Una vez realizado esto, ya podemos conectar el dron y comprobar en la parte superior izquierda si los datos que aparecen concuerdan con la instalación que hemos realizado. Es decir, si el firmware y la placa que aparecen son los que hemos instalado. Si es así, ya podemos empezar con los ajustes del dron. Una vez dentro de Betaflight, como verás, nos encontramos en la primera pestaña de ajustes. Esta pestaña la dejaremos para el siguiente vídeo de esta serie, pero lo que sí deberías de hacer tras un flasheado es calibrar el acelerómetro de tu FC. De manera que cliqueamos en Calibrar acelerómetro y esperaremos a que la calibración se complete. Por cierto, al hacer esto, estate seguro de que tu dron está en una base completamente plana. Vamos ahora a repasar brevemente la barra de estado superior, donde tenemos información importante sobre el estado de nuestro dron. Como ya hemos hablado, tenemos en la izquierda información sobre la versión del software Betaflight y el firmware de nuestra FC. Además de la información de nuestra placa, que Betaflight detecta automáticamente. Tirando a la derecha, tenemos información sobre el estado de la batería. De manera que si conectamos una lipo, sabremos cuánta capacidad nos queda y así asegurarnos de que no la vaciamos al completo. Si lipo solamente con la FC conectada, se encuentra en el mínimo de su voltaje. Justo debajo tenemos tres símbolos a los cuales debemos prestar atención. Por un lado tenemos el armado del motor, lo que significa que si el dron se encuentra armado al conectarlo a Betaflight, aquí nos aparecerá el símbolo encendido. Lo mismo para el símbolo del paracaídas, el modo de seguridad. Así que estos dos símbolos deberían de encontrarse en este estado de apagado. El símbolo que sí que queremos que esté bien encendido es el de conexión de enlace. Si vemos que aquí la luz parpadea, significará seguramente que nuestro cable USB-C se encuentra en mal estado y deberemos de coger otro. A la derecha tenemos los indicadores de sensor. Aquí aparecen encendidos los sensores que tu FC tenga disponibles. Los más básicos e indispensables son el giroscopio y el acelerómetro, que están integrados en un chip de la controladora de vuelo y se utilizan para detectar el movimiento y la orientación de la FC. Por norma general, tienen que estar estos dos encendidos. Si no, significará que algo no está funcionando correctamente en nuestra FC. Al lado tenemos el magnetómetro, que es básicamente una brújula electrónica. Este sensor detecta el campo magnético de la Tierra y ayuda a determinar la orientación del dron en relación con los puntos cardinales. Se usa principalmente en drones con GPS y si vuestra FC lo tiene, os aparecerá aquí iluminado. Por otro lado tenemos el barómetro, que es un sensor que mide la presión atmosférica y permite estimar la altitud a la que se encuentra el dron. Este sensor es bastante común en controladoras actuales y de esta manera os aparecerá seguramente aquí encendido. El sensor de GPS es importante si hemos hecho una instalación de un GPS en nuestro dron. Al conectarle una lipo al dron debería de encenderse la luz amarilla del GPS. Si no, es que alguna cosa está mal conectada o configurada. Por último tenemos el sensor sonar. Este sensor mide la distancia al suelo utilizando ondas sonoras, pero sinceramente nunca lo he visto hasta ahora en un dron FPV, así que siempre lo tendréis desactivado. Resumiendo toda esta información, cualquier sensor que creas que debería de tener tu dron debería de estar en esta sección encendido con una luz amarilla. Vamos a continuar con la memoria flash. Aquí podemos encontrarnos con dos posibles situaciones. Que nos aparezca memoria flash no disponible como en mi caso, y esto significará que nuestra FC no tiene chip de flash de datos, por lo tanto no será capaz de guardar información de datos de vuelo. Otra situación es que nos aparezca data flash free, con el número de megabytes disponibles que tenemos en nuestra FC para almacenar datos de vuelo, los cuales podremos luego utilizar y analizar en la caja negra para comprobar parámetros de vuelo importantes, pero eso lo dejaremos para la pestaña de caja negra. Justo debajo tenemos la posibilidad de habilitar el modo experto del programa, y esto nos permitirá tener acceso a más pestañas de configuración dentro del software, las cuales vamos a necesitar para hacer configuraciones importantes y necesarias. Así que por norma general, siempre dejo esta opción activada. Por último, en la barra de estado tenemos el botón de actualizar firmware, el cual ya conoces, y el botón de conectar y desconectar el dron. Ahora para acabar, vamos a la barra inferior, donde se nos proporciona información en tiempo real sobre el rendimiento de la FC. Aquí tenemos dos parámetros donde tenemos que prestar atención. Por un lado, los tiempos de ciclo, que es el tiempo que tarda la FC en completar un ciclo de procesamiento, es decir, el tiempo que necesita para leer los sensores, calcular las correcciones y enviar señales a los ESC. Se mide en microsegundos, y cuanto más bajo sea este número, más rápido responde el dron a nuestras órdenes. Las FCs modernas F7 pueden trabajar con tiempos de ciclo muy bajos de menos de 250 microsegundos, mientras que las FC de gama media F4 suelen tener ciclos entre 250 y 500 microsegundos. Para conseguir bajar este tiempo si lo tenemos muy elevado, podemos reducir la frecuencia de ciclo PIT en la pestaña de configuración o evitar saturar la FC con filtros innecesarios. Pero todo esto lo veremos más adelante en pestañas posteriores. Por otro lado, tenemos la carga de CPU. Este valor representa el porcentaje de uso del procesador de la FC. Cuanto más alto sea este número, más carga de trabajo tiene la controladora de vuelo. Lo recomendable es que el uso del CPU esté por debajo del 70%. Si el CPU supera el 80%, la controladora puede colapsar provocando errores en el vuelo, congelaciones o incluso fallos en la transmisión de datos al OSD. Para gestionar este problema también lo hablaremos en la pestaña de configuración, ya que es muy parecido a los tiempos de ciclo. Ya tenemos el software Betaflight correctamente instalado en nuestro ordenador. Hemos creado una copia de seguridad y en caso de que quieras el firmware 4.5, has aprendido a flashear la FC. Así, con toda esta información, ya estáis listos para empezar con el programa en la primera pestaña de ajustes, la cual comenzaremos la semana que viene. Espero que esta nueva serie te esté gustando. No olvides suscribirte al canal de IdeaBandRoad y cualquier duda o problema que tengas, no dudes en dejarla abajo en los comentarios. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos allá! Bueno, vamos a gustaría ver este fork y hacer un rato claro. ¡Vamos allá! ¡Gracias!